Música Señoras, señores, primera ronda en acción. Música Música ¡Gracias! 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 Vengan a ver qué entrego yo en esta unión de todas y palabras es la canción que me entusió La vocación que a noche me curaba, es bofetar por la cuenta de esquina, por el que vive la emoción que no domina. Quiero cantar por este sol, que es cada vez más dulce y aductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, con puesta de emoción, por cosa que ayer lo pudo sonar. Envuelto en la fila, ropa y al barral, cuando en la vida lo recito y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compagente en mi ciudad. No tiene pretensión, no piensa en locas, se llama tan cuidado. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compagente en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser pocas, se llama tan cuidado. Su acento es la canción de voz 더 short de las señales. ¡Gracias!